Es solamente una pequeña parte de una investigación de la cara que acabo de cerrar, pero con este error que se acaba de poner hoy esta semana, que se llama Don Daniel, entonces puede empezar. Y bueno, es un libro y toda la investigación que he tratado de hacer a lo largo del tiempo. Este es el segundo libro sobre este tema, de la circulación transnacional de la tradición antropológica, a la que está asociada la santería cubana, que no sé si incluso se lo conozca, pero bueno, al menos algo mencionaremos. Entonces, lo que trato de hacer es reconstruir cómo se inserta esta religión en México, pero desde un contexto transnacional. Entonces, metodológicamente lo que yo hice a lo largo de toda esta investigación con un enfoque antropológico, fue lo que se conoce como la etnografía wiki-yokai. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una propuesta de George Martin, que tiene que ver con un diseño de cadenas y tramas, de locaciones, que el etnógrafo establece de alguna forma una presencia en ellas, pero también una conexión. Entonces, mis sendas y tramas implicaron hacer un seguimiento de personas de redes durante mi desplazamiento entre Mérida, Cuba, específicamente La Habana, y la región de Uruguay de Nigeria. Por supuesto, vinculado a la Ciudad de México y otras ciudades en la península, como Cancún y Chetumay. Entonces, bueno, para hacer esta presentación, la metí en tres partes. La primera va a ser una introducción general, en donde les muestro un poco cuál es la presencia de esta iniciativa en México, o sea, decir, un poco para tener idea, antes de pasar nada más a la entrada, sino como cómo entendí esta presión, siempre en un contexto de conexiones, nunca solo desde el ámbito local, porque desde mi punto de vista me hubiera perdido de la conclusión de muchísimas de las razones que explican por qué y cómo se mexicaniza, quiénes la practican, cuándo y por qué llega en un periodo de un enojo. Entonces, todo esto solamente lo entendí a partir de este contexto en que me permitió seguir y tener estas diferentes escalas, no solo geográficas, sino también de una dimensión de análisis. La segunda parte es explicar cómo es que la santería se inserta en el paisaje religioso de la península digital, específicamente en general. Y la tercera quería terminar con... No les puedo dar todos los cientos escenográficos, pero elegí uno de los tantos ejemplos que pueden encontrar sobre cómo se mexicaniza la santería. Es decir, cómo es su situación, que además no es nuevo en ese sentido, pero lo que quiero también mostrar es hasta qué punto la santería como práctica religiosa es un ejemplo o un lado de este desfase que existe entre la creencia, la práctica y la descripción religiosa, no solo en México, sino en América Latina. O sea, trata de explicar esto y cómo entender una religión desde un sentido de conexiones. O sea, también cómo liga uno lo local con lo transnacional, con lo globalizado, con la movilidad, con la circulación. Entonces, digamos que dentro de los ámbitos de las discusiones antropológicas, me invito un poco en este sentido de las conexiones, y en el ámbito de las discusiones de religión, cómo entender estos desfases y estas reconfiguraciones de los campos religiosos, y que no son además visibles en los censos, sino que solamente la etnografía nos puede dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que México, bueno, la mayoría todavía sigue siendo católico, tenemos una diversidad religiosa que si bien está en el censo no está captada en su complejidad, y más adelante vamos a ver, porque muchos santeros, por ejemplo, se declaran católicos o espiritistas, y entonces, obviamente, la parte afro no está captada en el censo. Es por eso que es interesante que a partir de la etnografía podemos dar cuenta de estas recomposiciones, que no son visibles a nivel cuantitativo, solo cualitativo. Bueno, y luego, bueno, pues ya con eso voy a cerrar con ese ejemplo. Entonces, bueno, para empezar, quiero partir con esta cita de Pecklet, que es una académica extraordinaria que ha trabajado mucho el tema del transnacionalismo o de los procesos transnacionales. Yo retomé parte de este mando teórico que ha desarrollado mucho en las migraciones, pero adaptándolo para el caso de la religión de sapo, tomando en cuenta, digo, tomando como caso de la santería, y no a partir de la idea de la migración, porque, como veremos, esta religión no está necesariamente vinculada con esto, sino con la circulación y la movilidad. Bueno, muy bien, entonces, la religión, dice Peck y Evites, es el arquetipo transnacionalismo de lo espacial y de lo temporal. Es decir, no solo el cristianismo y el islam son, creo que claros, ejemplos de esto, sino también la religión de sapo, como la santería. Y ahora vamos a ver. Bueno, entonces, esta es una de las, bueno, de las razones, digamos, de las ventajas que me dieron utilizar un enfoque de este tipo. Un poco pensando en un campo social transnacional, ¿de qué se trata esto? Bueno, es un conjunto de redes sociales, o sea, estamos hablando que este campo es muy amplio y que une por lo menos a tres continentes, que son América, África y Europa. Y son actores, o sea, los actores que están uniendo estos tres continentes a partir de sus redes, no necesariamente son practicantes de estas religiones, sino que pueden estar vinculados a las mismas a través del arte, de la cultura, del mercado, de decir, ya lo veremos. Es decir, hay muchísimas formas de vincularse con esta religión, con esta religión. Llamo tradición orisha, ahora voy a explicar por qué, pero tiene que ver con una matriz religiosa que nace en Nigeria, bueno, que es originaria en Nigeria, y que nace en una circulación transatlántica que se origina en la trata de los esquíos, que bueno, ya todos ustedes deben de saber bastante mejor que en otras disciplinas, que duró casi cuatro siglos, y que en su llegada en América, pues, su dinámica intercultural con otras religiones, pues, generó sintetismos que todavía no están acabados para nada, como por eso hablamos, podemos hablar de la santería mexicanesa, es decir, es un proceso emotivo movimiento. Entonces, a eso me refiero con este vínculo, y mi identificación común, es decir, mucha gente puede ubicarse con esta tradición de muchas maneras, sin que necesariamente sea por este discurso, ¿no? Y estas redes, además, son transversales, o sea, atravesan muchos espacios, pero también muchas religiones, y además nacionalidades, y es muy interesante cómo este campo es policentrado, ¿qué quiero decir con esto? Que es una tradición que ha circulado por todos estos espacios, ahorita les voy a mostrar un mapa, y que en este campo hay muchos centros que se disputan la tradicionalidad. O sea, pensar la tradición orixia como lo que es plural, y dos, como un campo de batalla, como una lucha de poder, en donde la gente o los iniciados reivindican un linaje, un origen, que puede ser Cuba, que puede ser Río, que puede ser Haití, que puede ser, depende, ¿no? Pero la parte de la tradición orixia, sí, me voy a tocar más en ella, que tiene que ver con algunas de las ciudades de Brasil y de Cuba, y Nigeria como estos centros, digamos, de legitimación. Y luego circulan hacia otros lados en donde han crecido de manera muy significativa, como son Colombia, México, Venezuela, etc. Bueno, y la otra es que es muy importante que estas movilidades en las que yo voy a hablar para nada se ciñen o se limitan a la migración. A menudo se piensa que la santería llegó a México porque hay migración cubana, pero no es necesariamente cierto, es decir, tampoco es un factor que podemos para nada soslayar, pero es solamente una de las razones y no necesariamente la principal. Y la otra es que muchos de estos cubanos que intervinieron en este proceso de la divulgación de la santería, en todo caso de este pequeño sector, no necesariamente fueron los migrantes, sino gente que se movió y circuló por varios lugares. Y por otro lado, a pesar de toda esta movilidad, como les decía, los anclajes, los dinajes y las referencias a los índices que legitiman una tradición no se borran. A pesar de que es un campo por el centrado, siempre hay una manera de buscar cómo legitimar qué tradición practicas, porque siempre hay esta pugna, es un campo de muchas luchas de poder, de mucho conflicto también por esta situación de qué tradición es. Entonces yo pienso en la tradición orilla en ese sentido, en plural. Nada más para situarnos, este es un pequeño mapa, apenas, que fue de mi primer libro, en donde trato de mostrar varios de estos centros. Obviamente tengo cuatro mapas en ese primer libro, uno es del siglo XIX, que es más donde surge lo que es la tradición orilla, digamos, vinculado con una colección transatlántica. Y entonces después voy avanzando en diferentes etapas y ver cómo las circulaciones van cambiando. Entonces aquí tenemos los conceptos primarios y secundarios. ¿Qué significa esto? Nada más para decir que esta es como la matriz, digamos, histórica, como guida hacia los conceptos primarios que es en donde surge esta tica, por ejemplo, Cuba, por la santería, algunos lugares del Tandemple, en Brasil. Y luego tenemos los conceptos secundarios que es en donde vuelven a migrar o a moverse estas religiones, como son Argentina, Bolivia, Venezuela, México, Estados Unidos, Colombia. O sea, hoy en día, después de los años 50, con la religión no podemos encontrar a la santería en casi todas las ciudades de América Latina. Entonces, con una parte de este contexto secundario que viene a ser después de los 50. Entonces, nada más. Y después viene un filmo y se digo contrario, en Nigeria. O sea, ahora mucha gente no se mueve, se me quedan en las últimas décadas aparte, sobre todo en los 2000, desde América Latina, los Estados Unidos y en Brasil eso empezó antes por los 80. Entonces, esto es como una versión gráfica de estas redes de las que yo les estoy hablando. Entonces, lo que yo hice fue seguir varias de estas redes y trazarlas, pero además recuperar cómo se conectaban, qué implicaciones tenían en estas conexiones y qué impactos tenían en las propias tradiciones en los discursos. Bueno, por otro lado, también quiero señalar que, ¿qué tiene que ver con el Caribe? Ya sabemos, pero algo que me llamaba mucho la atención de Yucatán, por ejemplo, ¿por qué a Yucatán la sartén llegó muchísimo tiempo después que a la Ciudad de México cuando Yucatán forma parte del Caribe y de este Caribe geostórico del que nos habla García de León? O sea, es decir, este Caribe que se conecta con las costas de África. ¿Qué pasó ahí? Esa es una de las preguntas que me hacía cuando hice este trabajo y el trabajo más adelante, pero como para que vayanos pensando por qué. Luego, ¿cómo es que estas religiones que han sido históricamente estigmatizadas vienen y florecen en México? O sea, ¿cómo es posible que un mexicano que sabemos que apenas si se está reivindicando en términos del censo otra vez de nuevo la presencia de las condiciones acro, pero además de sus tradiciones religiosas a pesar de que hay toda una serie de evidencia histórica que tienen todos los actos de unificación, etcétera, realmente estas religiones y eso es importante decirlo, no son para nada una continuidad de la presencia de africanos y afrodescendientes del dirreno. No lo son. Sin embargo, si argumento y eso porque hay que recobrir a los, o sea, también hay que tener perspectiva histórica, hay que ver qué se dijo de esto, pero si argumento que todas estas prácticas que sí existieron y que sí están documentadas por varios historiadores conformaron el subsuelo cultural que después hizo posible construir bisagras de relocalización de estas cosas, es decir, que construyeron un suelo fértil para que estas religiones pudieran florecer. Entonces, conformaron un poco este subsuelo de la, de la, de mucho de la cultura religiosa y de muchas de estas creencias en las que lo africano también está en el mundo. Bueno, si tienen algún comentario o tienen alguna duda también adelante, si no soy clara también. Entonces, lo que es importante y el Caribe, claro, en términos de que cómo llega a esta religión, específicamente no va a ser nada más en la santería que fue la que más trabajé, pero como el Caribe sigue siendo esta puerta de entrada y salida muy importante en esta religión, y además logró irse hacia toda Sudamérica. Y bueno, y también cómo está proyectado en el famoso Atlántico, porque así como hay toda una historia y hay un enfoque disciplinario sobre el Caribe, hay otra tradición muy interesante en muchas disciplinas sobre la historia del Atlántico, ¿no? La globalización en el Atlántico, todas las relaciones trasatlánticas. Recuerden que en el siglo XVII hay todo un visto fascinante, a mí me encanta el retorno de los esclavos, de los liberales, hacia África, los retornados, y cuentan ahí también que no solo en estos retornados sino que también había muchos viajeros comerciales y etnólogos que con intelectuales además en este final del siglo XIX construyeron y posicionaron lo yoruba como lo más legítimo y lo más puramente africano. Entonces no es para nada casualidad que no les ofrenda que siempre han dicho que lo yoruba es más complejo y más puro que lo balcú, que es de donde viene por ejemplo el palo, ¿no? Entonces estas construcciones se hicieron en estas circulaciones trasatlánticas, por eso la importancia de siempre pensar como en estas en este sentido de corrección, ¿no? Bueno. Siguiente. Solamente para situarnos porque, bueno, es muy evidente, a mí me sorprende mucho cómo a pesar de la historia de cuatro siglos que nos conectan con esta trata trasatlántica, o sea, estoy hablando de México, siga siendo, por ejemplo, aquí en la licenciatura de historia África a una materia optativa y no se diga en la antropológica, supongo que ni siquiera es considerado, no sé si están siquiera en algún programa, supongo que cuando ven este, antropologías clásicas verán, bueno, muchas de sus etnografías fueron hechas en África, ¿no? Pero fuera de esto no se toma en cuenta la dimensión contemporánea de, pues, de este impacto que tiene todavía hoy, lo cual es bastante lamentable, pero entonces siempre tengo que poner un mapa porque algo que es muy impresionante es en mis visitas en África Occidental la gente ubica muy bien dónde está México, me da mucha vergüenza decir que en México mucha gente ni siquiera sabe dónde está Belice, entonces, es, pues, ¿qué nos dice esto, no? Cuando la historia universal siempre es una que estudiamos desde la primaria y dejamos fuera a todas estas otras historias que es muy importante contar a través de la literatura, a través de la antropología y, claro, otras historias entre la antigena, ¿no? Otras historias. ¿Qué nos puede decir a mí de tu estudiador personal? ¿Cómo nos puede confirmar? Bueno, nada más para ubicar esta región, este es lo que yo llamo la, bueno, no, si no lo digo así, la región urbana de Nigeria de donde, bueno, proviene, ¿no? Esta, esta, digamos, esta idea de la ciudad de la ciudad donde se orcibe el mundo de la comunidad de Cuba y, bueno, está ahí situada y, bueno, también nada más para recordar que mucha gente piensa y, sobre todo, los cacticanos pero, mucha gente que en África que estructura esta religión, estas religiones que eran invocables pero, se olvida que, o no conocen y, bueno, tienen que hacerlo, ¿verdad? pero hubo una primera globalización desde que habla Ancel con el Islam en el siglo X mucho antes de que llegara el cristianismo y después con el cristianismo o sea, muchos de los de los ateros de los ateros de los yoguba y de muchos de las que llegaron a América ya no habían basizado o sea, además, otros habían pasado ya por España entonces, bueno, pues en algunos rituales no es casualidad que se diga Sala, Malé, Malé, Sala, ¿no? Eso viene del trazo de esta historia que también o sea, yo lo que quiero enfatizar es como pensar siempre en esas conexiones que para mí ha sido muy fértil en ese sentido que tiene el mismo sentido en hebreo, ¿no? Eso es parecido Sala, no sé si tiene el mismo sentido en el hebreo pero bueno, probablemente porque son lenguas semíticas bueno, muy bien, muy bien, entonces, la siguiente solamente para, no porque el trabajo del caribe es que se conoce que eso no está religioso no, para nada voy a leer esto, solamente como siempre oye, ¿qué sucede santería? Pero como santería no es mujer oye, es que honrón va tan animales ahí, son vientos santerías o sea, hay como muchas no, exacto, hay este trabajo y todo pero estas construcciones vienen desde la colonia y bueno, no nos lo dejará mentir Margarita, seguramente muchas de las de las novelas y literaturas que has leído lo importan porque por ejemplo una de las religiones justamente que más se comercializó y se estigmatizó en el cine de los veinte pero antes todos estos relatos de viajeros sobre estas prácticas en el cine como el demonio y de los caníbales y de que se comen en olla o sea, cosas entonces todas esas construcciones estigmatizantes siguen todavía hoy muy vigentes desafortunadamente en la vida cotidiana ¿no? Como santero mucha gente se asusta piensa que la persona es un hijo que le va a ser que le va a ser etcétera bueno entonces ¿de qué se trata? sí es una religión mucha gente ubica siempre la idea de religión con esta idea eclesiástica de la religión ah no pero como es que no tienen templos es que no tienen libros y no entonces bueno y eso también ha provocado que en muchas de las tendencias de la santería se busque hacer un libro se busque incluso tener el templo etcétera y lo que es o no considerado religión pero bueno también hay una ideología que no le va a mostrar pero bueno sí a la santería la considero una religión y también parto de esta idea de la religión de la que es una sobre todo de Robert como si le pensaba a la santería como una red de relaciones entre la tierra y lo invisible yo le pongo no le pongo el cielo sino en la idea de lo invisible como esta idea del mundo de los espíritus etcétera etcétera a través de las cuales se llegan a cabo intercambios psicólicos acciones que ayudan a la vida cotidiana entonces depende la religión de la religión como la cultura pero más o menos el impacto de esta idea y bueno esta religión está soprotada en oráculos de sistemas de adivinación en las que se contienen historias que hacen referencia a los orisha que son las deidades de veneración junto con los muertos también de espíritus y estos orishas son asociados no solamente a la naturaleza sino a fenómenos sociales como la guerra como la casería la tecnología y a las dimensiones de la personalidad y características humanas o sea hay toda una historia que siempre los vincula y que además los humaniza esto para nada es exótico ni es para sorprenderse cuando la gente se lo vivió con muchos de los santos católicos justamente estos orishas son los que están sincretizados yo diré entre comillas o que están vinculados en muchos modos con los santos católicos desde Cuba y bueno cuando van circulando también pues van apropiándose de otras vocaciones o de otras expresiones entonces es muy interesante ver por ejemplo el ritual ayemayá que se hace aquí en Yucatán el que se hace en Veracruz el que se hace en Nueva York el que se hace en Brasil el que se hace en Cuba y las deidades con las que se vincula cambian y bueno pero se remite siempre a una deidad que se pone con el mal aunque finalmente no sería nada más pero eso nada más para señalar y también se piensa que todos somos hijos de uno de estos orígenes ellos reclaman un poco esta paternidad a partir de los oráculos y son aceptados en la cabeza simbólicamente en un ritual de iniciación súper complejo o sea es decir estas religiones como práctica religiosa ojo ahorita vas a ver por qué hablo y hago este énfasis cuando el núcleo es como iniciado como santero no digo hecho y derecho sino que haya pasado realmente por todas las ceremonias de iniciación no es por ello una relación una religión que pueda quedarse asociada a los grupos más marginales porque cuesta gastar dinero ¿por qué? porque hay muchísima gente indiscuida en cada ritual se necesitan muchísimas manos para hacer todo lo que tiene que hacer toda la parafernalia de los rituales la comida las fiestas es muchísimo lo que esto son siete días además y eso hay que sumar en los que viajan en fin o sea es complejo y esto se necesita de dinero para ello entonces no es una religión en México de pobres aunque así haya nacido y se haya hecho una religión y eso lo dijo un santero que ya falleció pero uno de los santeros más famosos en México que era Cuba esta religión era conocida en Cuba a los santeros de la religión como la religión de negros y pobres en México para nada pues déjense ustedes los afrodescendentes pero de pobres porque desembolsar esta cantidad de organización pues para estar pobre está difícil y bueno existen diferentes formas de comunicación que es uno de los atractivos más importantes de esta religión en México que quiere decir esto que hay posibilidades de comunicarse con estas deidades a través de estos oráculos pero también de la religión y que bueno eso también lo vincula mucho con México con la religión y algo que es muy interesante de ver en esta religión es cómo se organiza socialmente que es a través de las famosas familias de religión o sea estas iniciaciones construyen parentes conjuntuales en donde hay padrinos y ahijados o madrinas y ahijados y hermanos de santo todos vinculados a partir de estos lazos de parentes conjuntuales y que en México se refuerzan con los lazos familiares entonces son espacios muy importantes de apoyo de solidaridad obviamente de disputas pero muchísimo y bueno entonces a eso se llama la casa de santo y muchos de ellos están ligados a una rama o un linaje que es muy interesante ver cómo en los homenajes que hacen sobre esos linajes pues se pueden remotar a los personajes fundadores de los carimbos de Cuba del siglo XIX bueno que se conformaron en caso de los linajes bueno siguiente estos son unos ejemplos de los oráculos este es también hay obviamente aquí hay jerarquía las jerarquías en esta religión se establecen a partir del género de la edad pero de la edad de religión es decir el número de años que tienes iniciado entonces bueno esto es un oráculo que es el oráculo de IFA que es para los iniciados en IFA y bueno no voy a entrar en esos entidades pero digamos que son campos rituales complementarios este es un babalado de los que conocí Nigeria haciendo uso de las combinaciones de estos objetos generan signos que van asociados a cantos a refranes y a historias que ponen o hacen analogía de la situación de la persona que se buscan obras para tratar de preveriar ciertos males o qué casos situaciones desafortunadas por el verano este es el de los caracoles y este es el de los cocos o sea es decir cada jerarquía utiliza o no dependiendo también de la traducción de estos oráculos solamente para que ubiquemos un altar sobre los dos pero es un altar allá en Cisario y este es un trabajo ritual de la iniciación de santo aquí en la Baja en Cucatán aquí están haciendo la comida ritual bueno entonces yo lo que hice para sí es decir se dan se utilizan muchos de estos animales que se comen además muchos de ellos en estas fiestas que oficen como parte de la comida de la fiesta a donde asisten otras personas que no necesariamente están iniciadas que son pueden ser familiares o amigos de la persona iniciada en cuestión bueno yo lo que hice mi primer trabajo para entender cómo estaba históricamente este flujo fue dividido en tres etapas para que ya que estive construyendo cuando yo empecé este trabajo no había nada desantelante entonces tuve que empezar como a repartir primero cómo llegó de dónde cómo cuál lo hice lo hice fue dividir tres etapas entonces ya se conozco en mis computadoras perdonen bueno la primera etapa es una etapa que yo ubico desde la primera que ubico sobre todo en la primera mitad del siglo XX hasta 1959 esta etapa es súper interesante tengo varios datos sobre el tema pero lo que aquí registró lo que me superé es cómo las industrias culturales como la música y el cine fueron los principales mediadores de la representación de primero de esta versión de lo alto pero también de cómo se cumplió y la manera en que estaba representada la sanidad en México o sea estoy hablando de la época del cine de obras mexicanos sobre todo del cine de rumberas en donde la santería no era para nada se hacía mención de ella se hacía mención de sus orillas pero para nada había una representación todavía de la misma ni era practicada como religión en México sin embargo estaba en una lista enorme de estas películas que seguramente sus papás se vieron no sé ustedes chicos pero Angelitos Negros Aventurera Milanda sí pero hay una lista enorme sobre la zona no lo voy a tocar a mí pero muchos de este tema ya pasaron por aquí se pongan algunos de los colegas pero bueno está por supuesto Gabriela Pulido que ha trabajado mucho en cine de rumberas también cómo se cruza aquí con la representación de lo negro y cómo se construye lo alto en su dirección construida como cubana con la mediación del Caribe y gado a lo tropical al exotismo a lo lascivo y también a lo zumbaje y a lo paano o sea esas representaciones que circularon además en este cine que tuvieron un impacto muy importante fueron producidas en este video después lo contrasto porque esta estigmatización o sea sí cambia o sea cambia entre comillas o sea le dan otro tratamiento pero después la estigmatización sigue ahí pero va a toda la forma ¿no? esta ya es desde el momento no sé si volvieron a hablar de un poquito duro bueno entonces ahora ya se explicó a qué me refiero a cómo está la segunda etapa que es a partir de los años 60 hasta finales de la década de los 80 aquí todo tiene un cambio muy importante porque es en esta etapa cuando registro las primeras iniciaciones en México o sea la satelía se puede situar como una práctica religiosa a partir de los años 70 que empezó en la Ciudad de México por el vínculo que había con los satelos de Miami y no directamente en Cuba aunque muchos de los artistas que circularon por supuesto eran satelos y paleros eso sí lo sabemos lo que no significa que necesariamente tuvieran descendencia ritual como fue el caso de Nino Cevillo que todo el mundo conoce por una derecha de Changó en todo caso ella fue la primera santera de César pero fue en este segundo periodo en esta segunda etapa antes del 1889 o hasta el 1889 que podemos ver esto la segunda es los estratos económicos de los primeros santeros eran altos o sea era gente que tenía el medio económico imagínense que pagaban 3500 dólares en los años 70 para poderse iniciar es decir no eran personas de no de de bajos recursos entonces eso es algo que hay que notar en esta práctica en la santerio y otra cosa que viene a detonar su presencia es el famoso escándalo de los narcos satánicos que hace conferencia a esta película bueno esta es película pero la pongo como un ejemplo en donde sale a la luz pública y esto nos permite ver dos cosas por un lado como la santería ya se estaba posicionando como parte de una oferta esotérica o sea que estaba muy vinculada a su práctica o su consumo cultural a una élite artística bueno élite digamos a un grupo de lo artístico entre comillas yo llamo porque no sé si te le pisas llamarlo artístico pero digamos estos actores y gente famosa de la farándula me diría que mejor que estaba vinculada a a esta práctica por las consultas que hacían con el famosísimo con tanto que es sobre el que se habla de esta película y que bueno Alex de la iglesia que es el director sí cuenta que le hizo su propia visión entonces toda esta idea que hacían bueno rituales de sacrificios humanos que no es nuevo porque esta idea viene desde hace muchos años o siglos y bueno todo está ahí en esta película pero sobre todo en la presa y es desde ese momento que la santería se vuelve de más parte de la famosa nota joven ustedes todavía hoy en cualquiera ustedes tengan santería prensa y van a ver como una gran cantidad está referida a cuestiones de justicia de cárcel de narcotráfico de ladrones el ladrón puede ser guadar pero si era santero eso le van a poner a mi público los santeros cuáles los santeros que se iniciaron en México en los 70 los primeros que se iniciaron en México había sido por sus padrinos que vinieron de Miami y que conocieron también porque estos mexicanos también circularon hacia Estados Unidos y esos santeros de Miami son de origen humano sí, claro sí sí definitivamente sí pero ese tipo o sea el tipo de migración que se hizo o sea los sellos corresponden a cierto tipo de clave también sí porque esa primera generación de migrantes de Cuba corresponderá también a la sociedad alta ajá y la otra también que tiene que ver que este desarrollo de la santería tiene que ver con una con una con otro contexto secundario que le llamo yo o sea la gente dice ah no santería Cuba y resulta que primero llegó por otro contexto que fue Estados Unidos pero sí es verdad esto es interesante o sea también señala no quieres ni cómo impacta aquí pues si no no era iba a iniciar a cualquier persona porque se vinculaba claro bueno entonces ya después aquí esto ya pasa bueno en los 90 a la hora que reconstruye la historia te das cuenta que en la santería ya no estaba nada más entre cine o sea ya pasamos a varias décadas entonces estaban las casas templos y son los templos las casas de santo la industria de la espectácula y la música siempre estaba por supuesto presente en muchos de los ritmos súper famosos que muchos de ustedes supongo conocen ¿no? que vive no lo conocen pero ya estaba en la radio en programas esotéricos estaba en muchísimas revistas estaba en revistas esotéricas ya estaba en festivales culturales en centros esotéricos en hierberías en centros esotéricos por supuesto que nada o sea esto es a partir de los 90 donde se puede ver claramente una diversificación de su circulación y cómo era además apropiada y desplicada en cada uno de estos espacios o sea no era lo mismo la santería que circulaba en el centro esotérico o no había una santería que circula en el mercado que la que circula en los festivales culturales entonces era un poco cómo se va complejizando este programa ¿no? ¿qué es lo que yo llamo pues la tercera etapa? este solamente es una pequeña botón de muestra ¿no? este es el conjunto conclórico nacional donde está bailando en el festival de la ciudad aquí en el 2008 y este es en el mercado de una de las empresas en Yucatán esta es una revista muy famosa que circuló muchas veces y este es un anuncio del Macausa Mercado de Sonora que es uno de los centros de distribución más importantes de la mercancía que tiene que ver con el estudio esta situación para los que no hagan hayan ido ahí es Disneyland para los antropólogos dedicados a esto de la mercancía para los antropólogos y para los antropólogos es excelente porque es un termómetro que me permite ver qué es lo que más está circulando en esos termómetros porque ahí se produce circula fabrica y distribuye a toda la República Mexicana entonces lo que no es en el récord de Sonora bueno pero esto hay que también pensar por otro lado sí pero qué está pasando también en el término del paisaje religioso y las personas en ese mismo eso también es importante ver para entender cómo se está insertando la santería bueno y como saben o no sé si saben pero los cambios más notorios en el campo religioso mexicano se pueden notar a partir de los años 50 y varias de las regiones afrodescendientes pues no figuraban para nada pero fue hasta hace muy poco que figuraron o fueron consideradas socialmente como creos en el censo normalmente ustedes van a ver bueno hoy estamos hablando de nuestras ocasiones pero estaban cristianas otras ahora sin religión pero esas apenas en el que les vamos a ver quiero que chequen como en el año 2000 se une en catálogo de la clasificación de lesiones del ineji las dos únicas religiones afro según esto eran candombé y pero no estaban clasificadas nada y chéquese chéquese no no chéquese y claro este es un piano sinónimo es decir qué quiere decir esto que en los juntistas estaban platicados todos estos como sinónimos se llaman chéquese bueno esto nada más creo que esto les explica un poco lo que les vengo diciendo de las climatizaciones del poco procedimiento de su tierra y del famoso fantasma de lo diabólico después finalmente en el 2010 gracias a trabajo que también se ha hecho con la red de investigadores de diferentes estos diferentes a la que también tengo donde pertenece a la de estos tres categorías fueron cambiando y se finalmente se integró la clasificación de origen A en raíces céticas aquí también se incluyeron varios de las posiciones de origen cíntica pero bueno ahorita lo aquí ven ah pero no es muy interesante los sinónimos ahora de lo que son las categorías o sea están todas estas posibilidades que eso es muy interesante pero los sinónimos pues no vamos a decir no nos dicen gran cosa en el sentido estadístico porque si no es posible pedir cuántos se declararon pero si es posible saber cuántos se declararon a lo que sí es que entre estos muchos son lo mismo solo es una cosa como se llaman ¿no? ¿cuál es la pregunta entonces? ¿afro? o especificar eso? no por ejemplo si alguien dice yo soy chatero o soy yuruba lo van a poner en origen en origen a o sea ahí se llama sinónimo dice yo soy practicante de lo van a poner aquí si la persona sí significa si la pregunta del censo es abierta ¿qué división eres? ¿cuál? si tú pones chango lo van a poner aquí ya o sea esa 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 si quieres responder yo no lo puedo saber eso no me va a ver eso pero si me van a cuantos se me cargaron afro eso es lo que a mí me importa porque esto es todavía muy difícil de todas maneras de 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 clasificar entonces otro problema es que difícilmente bueno algo que es interesante bueno entonces esta categoría de afro tiene en el 2010 7204 afiliados pues si uno dice pues nada ¿qué importancia puede tener eso? por el término de la comprensión de la recompensión de los campos de los que es muy interesante es que no es realmente que haya 7000 puede ser que haya no sé hay muchísimos más porque muchos siguen siendo católicos o muchos son otra cosa más como espiritistas que sí es uno de los productos más importantes en la parte de otras en el incenso entonces más bien este la santería es parte de este fenómeno de la pertenencia que está muy presente no nada más en México Brasil es otro ejemplo de esto pero el censo todavía no tiene esta categoría de la pertenencia que no es solo uno es un todo que está entre los dos anda en transición entonces bueno pero lo que me interesa es como estos datos cualitativos pueden dialogar con lo cualitativo no solamente con mi trabajo sino con lo que muchos han hecho y rápidamente solo quisiera decir que estas religiones de acuerdo con los mapas y con lo que tengo a nivel etnográfico y otros colegas es que pues ha surgido sobre todo espacios urbanos se expanden mucho más allá de las principales ciudades de México y están hoy en todo el territorio nacional los seis estados que concentran a nivel nacional la mayor cantidad de los adentros de esta religión son Ciudad de México Estado de México Jalisco Quintalarró California Ciudad de México cualitativamente ¿cuáles son? Ciudad de México Quintalarró California no ellos son los últimos pero es Ciudad de México Estado de México Jalisco Quintalarró California y Nucatán ahora la Ciudad de México bueno eso siempre lo supo etnográficamente pero el censo lo confirma es el área donde se centra el mayor grupo de los adentros de esta religión y bueno tiene mucho que ver también con su carácter religioso pero también como les decía el informante de una colega no hay ciudades más caribeñas que las que no ya sé que no se diva bueno y en tercer lugar también que esto también me demostró cuando corromore con la Católica de Juan que hay en México es que no hay una coronación directa entre la migración y la presencia de las mujeres es afro holográficamente hablando después de esas corporaciones y si efectivamente tiene más que ver con esta dirección multidireccional o sea hay más cuadros en la televisión de la Católica con respecto a México proporcionalmente hablando pero hay mucho menos ateros que nación en México como no sé si si se capta con su línea bueno bueno pero no no explica que si practicas alguna de todas o no que tenga que tener más evidencia de algo ah no es eso no para nada si desde un inicio en México es muy claro que la Católica de estas religiones para nada está vinculada con lo ético es hasta fechas súper súper recientes donde sí se ve en la costa chica unas chicas que están conectando su ancestralidad a partir de la danza africana que es realmente lanzada que afrontan de YouTube pero que es de Guillermo Macri pero que se llama Novatalajo que es el origen más bien pero no es un nivel de práctica religiosa y eso puede así ser de ahora pero nadie reivindica como en Estados Unidos que se pasó en Estados Unidos y sucedió esto que es muy interesante como una parte de los afroamericanos que se hicieron en esto depuraron de la parte católica sino toda una construcción para volverse a vincular con sus ancestros y además en algún lado ya en el extremo fundaron una vida africana y todo está perdido de los blancos o sea pero la parte étnica aquí en México no porque la gente pues ¿quién va a querer ser negro en México? o sea es un país súper racista sí entonces pero ojo porque en los cuadros espirituales tener un negro Congo sí es de prestigio y sí es de poder entonces ahí es donde pero no hablo de una tafó no sé y en el sexenio pasado será y en el sexenio pasado será por el otro me voy a dar por el otro me voy a dar el negro pero era de dos anteriores no sé cuánto tiempo me quedo aparte ya va a pasar esta parte no bueno yo les decía que algo que me llamaba mucho la atención era ¿por qué en la península pues si los vínculos con Cuba remontan desde al menos cinco siglos de acuerdo a los historiadores y los trabajos que lo documentan y que forman parte de este caribe geohistónico si quiere y de Antonio García de León o este pared cultural que demuestra Pérez conforme y que ha sido muy poco conocido la santería llegó apenas hace una ventana de años o sea en el año 90 y además bueno este la cristina del caribe vinculada a esta religión es muy interesante como aquí en el sur de Manuel de último bien la gente común y corriente anda del caribe mexicano creyéndose siempre en la vivienda mal yucatán tampoco se escucha que el mexicano de esta región se asume explícitamente como caribeño y mucho menos que integre el componente africano y bíblica regional que sabemos que es mal exterior como caribe ¿no? lo ducateco con lo afro pues como bueno y algo que contrasta mucho con el caso de Veracruz o sea a mí me llama mucho la atención y esto ustedes lo saben todavía mejor que yo que este maridaje Veracruz-Cuba es mucho más o ha sido mucho más estudiado que Yucatán-Cuba o sea si hay estudios claro pero con Veracruz con esta comunicación del genato también ha tenido que ver en fin bueno el chiste es que y esto también me lo pregunté porque la santería en los años 90 como les mencioné comenzaba a circular en los festivales culturales uno de estos no se ha ido a activar la procaribe Veracruz-Cuba Veracruz-Cuba sí sí se lo recomiendo es muy es un evento muy lindo muy a mí me gusta mucho bueno pero el chiste es que la santería sí circuló en los programas del festival de los de los de los de los de los de los 90 en los festivales de música y danza americana en México en la semana internacional de percusiones de la ciudad de México como parte del festival de la cultura del canine en Quintanago como parte del festival de la ciudad de Mérida que les mostré en todos los hábitos de las artes de este festival del 2008 no sé si lo recordarán pero estaba siempre estuvo presente en la orilla y la pintura y el teatro y la música y la danza en muchos de los recorridos a los que siempre estuvo bien el conjunto folclórico pero también Pino Vendile magnífico cuyo universo a lo afrocuano es muy referido en su arte pero como se hace expresión vaya yo creo que en el caso de Mérida no era una una aceptación de una pertenencia de la de la de la sino que se presenta como algo de nosotros como parte de la que se duraba como parte de la cultura cubana no queremos desimilar sí o sea la santería para nada circuló por lo menos en Mérida pero el tablo que se ha del caribe como a una religión sino ahorita voy a explicar porque la santería circuló en sus referentes sobre todo artísticos o estilizados que tiene mucho que ver desde siempre desde el época del cine de oro que les dije con la música y la danza o sea lo cual no significa que haya sido reivindicada como religión pero esta dimensión estética de muchas de religiones siempre han sido fueron de hecho las dimensiones que primero circularon son discursos que intentan construir narrativas regionales de integración regionales y yo creo que en el caso de estas presencias como el último que fue en la iglesia donde trajeron prácticas artísticas de Belice no tiene que ver tanto con la suponencia religiosa sino con la fecalía del símbolo o sea y es porque son negros no porque sean calientes sí claro por supuesto este mismo fue desplazado para ahora porque el lugar de muerte entonces ahora estos negros reyes son importantes en este discurso institucional como la práctica artística claro entonces vamos a traer ciertos elementos totalmente que tienen que ver con esta sucedad con este afro en este de hecho el primer año en el año de 2019 se llamaba aquí los rojos pero tenía que ver con los entes étnicos y sinceramente estaban en el discurso hermitista sí la idea de la lección con la etnia se refiere sí justamente muchas de estas expresiones que se representan o sea el conjunto folclórico nacional el 90% de sus presentaciones siempre refieren al mismo afrofón en su dimensión estética y simbólica evidentemente con la música aquí están bailando la luna ya o sea el vestido las percusiones los cantos pero no lo presentan como una religión sino como parte de lo cubano de la cubanía que se construyen por supuesto después después de la región cuando se profesionalizan estos conjuntos y pasan por un proceso de espiritualización y de los símbolos de lo cubano pero jamás se apropia en un sentido yucatán como lo caribeño sino que más bien estos espacios enfatizan esta diferencia y esta frontera entonces a lo mejor es justamente eso pero lo interesante y lo que dice de la guerra aquí es como si circula en estos espacios en el festival por ejemplo en el festival de la cultura del caribe circula eso fue muy interesante porque pasó lo mismo que en el festival afrocaribe y entonces en los años 90 en este festival junto con el festival afrocaribeño se incluyó la participación de un grupo de santero en los foros de ritos en los que se presentarían toda una serie de estos temas y prácticas y al final se arruinó un escándalo y se suspendió el barroco de la mujer y de los periódicos porque como estas costumbres que no eran consideradas y que se literalmente el argumento para que se suspendiera era físico porque estas costumbres poco dejarían de beneficio para la evolución de los valores de una sociedad a pesar de que se quiso tratar de presentar como un aspecto cultural de lo humano acerca del debate no, era ahí la no destigmatización entonces siempre hay esas tensiones estos espacios también han sido espacios de la animación de la realidad es un valor a partir del estético pero no siempre han ganado ¿no? ¿tú querías decir algo? no, 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 no... no, 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 no... después... no, 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 no... qué es decir, llevar al peso medio apvencido la opinión del cura No solo del cura, fue socialmente también un escándalo, pero el cura sí tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver con el que agradecer, pero cuando lees que pasó con Bernatito lo hicieron con la risa, fue muy complicado, y eso tuvo que ver como... Rayitos de esa, que tiene la imagen, que se le diga lo que le decía, Jesús María y José. Bueno, no, 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 no. Como, ve a Martín, que era uno de los que organizaban en ese entonces, el que iba a la de Karin, fue mucho tiempo con la vida de las niñas, hasta que él se le está hablando de las primeras generaciones de las dos dos por año, y luego se va para encanarlo, y lo que intenta es un poco como... Tiene una formación humanística y tiene una formación artística muy vinculada al Caribe. Se intenta como recuperar no solo la africanía, sino los símbolos. Y bueno, este intento en realidad entre los culturales y todo lo que le vale que quiten el festival, y finalmente se va a desaparecer, y luego lo retoma una mujer que ahora le controla el cinema, para que terminan empezando de desfalto y de desfile de dinero y finalmente se va a desaparecer. Sí, pero también tenía que variar un nivel más amplio con el asunto de las fronteras y de reivindicar el caribe mexicano vinculado desde la primera mayo. O sea, también hay todo este discurso sobre el que no va a votar, pero tiene que ver también con esto. Yo lo que quise nada más recalcar es estas circulaciones y las dimensiones que toman, y estas dimensiones técnicas que es muy importantes vinculadas a la actualidad. Y su diferencia siempre con México. O sea, como estas son también fronteras. Pero bueno, ¿y cómo llegan? Podría parar, ¿no? No, bueno, a lo mejor me quedé mucho en el contexto, pero creo que es importante, porque entonces para entender qué pasó en realidad hay que entender, pienso todo esto. Entonces, primero, bueno, la santería llega a Mérida como práctica religiosa en el marco de varios procesos, nada más como más amplios, ¿no? No nada más de gusto que los pueblos urbanos, como lo han dicho. Primero, por las transformaciones que sufre la ciudad de Mérida en los años momentá, que la convierte en lo que se destine como una metrópoda. Después, cuando a nivel internacional la visión dominante del patrimonio pasa a ser algo exclusivo, de ser algo exclusivamente tangible, a una valoración de la cultura inmaterial, que viene también con esto, ¿no? Es muy importante eso. Inmaterial, incangible y diversa. Un patrimonio que comienza a tener nuevas vinculaciones con el Estado, con el mercado y con el turismo, eso es muy importante. Aquí el patrimonio y Yurubá, que fue además de Charago, patrimonio y materiales sólidos, específicamente por los del PAC, pues ha sido muy rentable a través del mismo. Y también el terrumbe del bloque socialista y el impacto en Cuba, que cuadrumó a impulsar el turismo religioso, en lo que, claro, el componente de Yurubá era muy importante. Y en el que los mexicanos fuimos un acuerdo. El México era uno de los siete países más importantes en el consumo, o digamos, el consumo que está en este periodo de los años moderados. Entonces, bueno, no es en la maleta, y eso lo demuestra el Eduardo, pero no es en la maleta de los migrantes, donde viaja la sanidad de Camerina por primera vez, sino en los camerinos y las puestas en escena de los artistas urbanos que circularon en las ciudades turísticas más importantes de la península en los años 90. Entonces, el ámbito artístico siempre ha sido justamente uno de los espacios más perfiles de este interés, no solo de la influencia portugal, claro, como lo digo, sino es esta plataforma en donde el Instituto Senso partió en la presencia de la Sanidad en México, y en Mérida en los años 90. Entonces, para cuando el tránsito de personas entre aquí en México se reanudó, después de toda la preocupación con la Revolución, la santería empezaba a cobrar una fuerza muy importante en la Ciudad de México. Paralelamente, bueno, nosotros se le sentíamos siendo un consumidor importante de este turismo, pero en estas décadas es cuando también se observaba un mayor incremento de inmigrantes humanos en Ducatán, de acuerdo con un análisis que hizo aquí una chica de arqueología, habilidad familiar. Bueno, esta ciudad que siempre ha sido uno de los distintos partidos de esta población, de Mérida. Y bueno, actualmente en Mérida, por lo menos hasta los datos de Ducatán, se elegía como la cuarta ciudad del país con más hábitat mexicano, que voló a todo por México, ha sido un país inmigrante, es importante, para ganar pego dentro de este tema. Bueno, pero más allá de la inmigración, los símbolos de cubanía retoman un nuevo impulso en el impulso del espectáculo y del entretenimiento. Entonces, al inicio de los años 90 se da una corriente contratación de bailarines, coreógrafos, músicos y muchos de los grupos originarios de Cuba, cuyos espectáculos atraían a un público muy amplio en mente. Parte de este grupo decidió en el grupo de raigable histórico que existe en esta ciudad, y en general en el país pueblo rico y bailarines afortunadamente. Varios de estos grupos circularon por distintas ciudades de México, no solo Mérida, para después o antes presentarse en la capital de Nucatán. Entonces, los pioneros en contratar a estos grupos bailarines y músicos para votar estos espectáculos fueron los dueños de los restaurantes bar y centros botaneros, en donde se programaban espectáculos variados y vistosos, algunos estilos de Las Vegas, según los dos de los restaurantes. Y así entonces los bailarines con sus shows contrataron ejecutivos para eventos privados, empresas políticas, industrias de entretenimiento y cerveceras. Pues es la época de mayor auge, en donde se recuentan muchos de estos bailarines y artistas. Llegó a haber diariamente hasta tres o cuatro espectáculos humanas. Algunos llegan a afirmar que se realizaban seis por día, pero bueno, entre los espacios de divertimento más citados se encuentran los tulipales, el Tichó, seguido de Ciudad Maya. Este es un grupo que se llama el Grupo Bantú, que hacía justamente referencia a este mundo también, ¿no? Es un grupo mucho más amplio, pero que tiene que ser. Muchos de estos grupos ponían en escena lo que llamaban los cuadros negros, que era de nuevo, volvemos a lo mismo. Una apuesta que pasó por un proceso de estilización para adaptarlo al espectáculo. O sea, se desacredanza completamente y pasa a tener... Pero ahí está presente, circulando, ¿no? Entonces... Bueno, entonces estaba también la ciudad maya, conocida como el Antucho III, el mesón de la palanca, su implicante, los heladios, el Xtabay y la Té. ¿Cómo reconocerlo ustedes? Bueno, entonces, muchos de estos grupos, números, siempre tomaron elementos de este universo religioso y algunos se llamaban cuatro de los números controlados. Entonces, Ciudad Maya, por ejemplo. Esta fue una de las... una vez de los ejemplos, donde el espectáculo, pues, hacía referencia siempre a lo cubano, y tenían ahí un número dedicado a San Lázaro, que es improvisado con Bavalú Allén, en la saltería, y avenidos incluían canciones a ese orilla, de acuerdo a la persona, a una de las directoras artísticas, que estuvo a cargo de estos shows. Entonces, bueno, este éxito, ¿no?, de los grupos cubanos, despertó, bueno, el interés de las cerveceras, primero, después... primero con la superior, después vino la corona, y después la Coca-Cola. Vino un cese de la fiebre cubana, que tuvo que ver también con los cambios de los formatos de entretenimiento. Entonces, ya de los centros locales pasamos a grandes eventos, como los carnavales y otros eventos masivos, ¿no? Entonces, bueno, esto también afecta a estos formatos de show. Pero, otra cosa es interesante contar, que es en donde vengo, porque dije que llegó con los camerinos, porque muchos de estos artistas, no sé, eran babalados, eran santeros, que entre ellos hacían consultas, pero también el agua se corría, y la gente refugía a ellos. Muchos, algunos de los santeros, que hoy conocieron a sus padrinos aquí, gente que pasó por este medio, y después se fue, pero que le sembran la semilla para después iniciarse. Por otro lado, tenemos la movilidad de los santeros de la Ciudad de México, que es un nuevo, de hecho es la cuna de la santería en México, en la Ciudad de México. Entonces, muchos de los santeros que venían de aquí en el Dede, estos son los de los primeros santeros, uno es del Dede, y la otra persona es cubana, la señora es cubana. Entonces, fue el primer santero que llegó aquí en Mérida, en esta época. Y bueno, en esta época, acaban las iniciaciones nuevas sistemáticas, había una red dispersa de santeros, que estaban conectados con Ciudad de México, Cuba, Miami, y hasta los años 2000 entró Nigeria, digamos, en el campo que conecta Mérida, y toda esta historia. Fue hasta los años 2000 que se realizaron las iniciaciones en Mérida, digamos, este, de manera más continua, a raíz de la llegada de una pareja de cubanos, que es el señor con su esposa, que bueno, no importa estar por ahí. Que está vestida a los san sáfricanos, no, porque no importa, si es una pareja. Pero, ojo, la vestimenta tiene mucho que ver, porque hay otro movimiento sobre el que no voy a hablar ahorita, que es de reafricanización, que se de los amigos juntos, donde hay que volver a las raíces africanas. Y entonces, se conecta con los santeros que están en esto, y en parte de estos, que se dicen como africanos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esta pareja de cubanos, supo capitalizar muy bien, la presencia de muchos de los santeros dispersos, digamos. Y aquí la Ciudad de México juega un papel nodal, porque la gran mayoría de las iniciaciones que se hicieron, fueron hechas gracias a las curas de sacerdotes, iniciados con las jerarquías necesarias que provenían de la Ciudad de México, incluyendo la música. O sea, es decir, la música que se necesita para estas instituciones es tan especializada, que no creen que cualquiera puede andar perpetuando el tambor, digamos. Y era además más barato que el de Cuba. Entonces, la Ciudad de México aquí, ya que se había consolidado, conformó uno de los espacios, ¿no? los espacios más importantes para esta divulgación. Bueno, eso es una historia ya muy cortita, pero muy sintética, nada más para contarles cómo estudios, ¿no? Aquí nada más pongo las diferentes formas de vínculo, ¿no? Entre pareces cultural, entre pareces cosanguíño, nivel de casa, nivel transnacional, con la Asociación de Estados Unidos de Cuba y de Nigeria. O sea, es como un pedacito de este campo social transnacional a partir de los partidos y las colaboraciones rituales. Es un corte de este campo. Bueno, finalmente pasamos ya a la tercera y última parte, en donde les quiero hablar de las famosas relocalizaciones que son estas formas que se adaptan, ¿no? Desde la cultura y el suelo mexicano, estas prácticas. Entonces... Bueno, a diferencia de todos estos espacios y eventos culturales, como los festivales, etcétera, la santería circula, por lo pronto, no sólo como parte de una práctica religiosa en muchos espacios, sino también como parte de una oferta, la santería y sus elementos, toda su paraternaria, que es muy amplia, como parte de una oferta neomágica en mercados y elterías. Es un pego increíble. O sea, en todo el país. Cualquier mercado, y la verdad que vayan en los puestos que tienen que ver con todos estos... que venden todos estos objetos y sotélicos, etcétera, siempre van a encontrar algo que se refiere al mundo de los satélites. Entonces, aquí yo muestro uno de los altares... Bueno, ella es Doña Queta, que es la fundadora del altar de la Santa Muerte, que es muy famosa aquí. Lo importante aquí es que su alta es personal, lo que fue su alta es personal, pero bueno, tiene muchas referencias al mundo de la santería. ¿No? Es como otra... Ella no es santera. Lo que quiero mostrar aquí, en estas relocalizaciones... Y ojo, tampoco me voy a meter al mundo más ortodoxo de la santería, porque es muy amplio. Aquí solo les voy a dar un botón de muestra de lo que puede pasar más dentro de la heteropraxia, de la heterodopsia, ¿no? Es decir, lo que hace la gente, cómo circula la santería fuera del espacio, digamos, más religioso, propiamente dicho, en eso no me estoy metiendo ahorita. Entonces, para que aclare muy bien que esto no es como la santería más mainstream, pero que vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Yo les ha tenido el subsuelo cultural. ¿De qué estoy hablando cuando lo decido del subsuelo cultural en México? Bueno, una de las partes más importantes de este subsuelo cultural tiene que ver con la medicina tradicional higiena, que, bueno, que saben que, pues, es un secretismo que incluye no solo al pasado en México, sino también la americana, ¿no? El espiritualismo trinitario mariano es una variante mexicana del espiritismo, que pertenece a la religiosidad popular y que una de las partes de la posición utiliza mucho la medicina tradicional. y pasan espíritus que tienen que ver con héroes nacionales, entre prehispánicos o revolucionarios, o sea, es una versión muy mexicana del espiritismo, que tiene que ver mucho con la santería, porque la santería lo que viene a empezar, es decir, cuando llega a México, su complementariedad de origen, porque así nació la santería cuba, se complementa con el espiritismo del catorcismo, aquí se refuerza. Y entonces, y después, en los años 90, y más adelante vienen todos estos circuitos de la neomagia, que es toda esta reformulación de prácticas y clases populares, en la parte contemporánea. Entonces, yo distingo como tres, digamos, versiones de lo mexicanismo, de cómo se relocaliza la santería. Como que tenemos la parte criolla, que es la más cubana, si podemos decir, la más fiela del modelo cubano, o sea, la reafricanizada, de la que no les hablé absolutamente nada, pero de la que trate, la que es lo que les compartí. Y la mexicanizada, que es un poco, solo un caso de africanismo. Entonces, esta mexicanizada se complementa, por un lado, con el espiritismo y el espiritismo, con todo este campo de la sanación, y con toda esta práctica de la neomagia, de la reformulación de las prácticas y creencias populares, relacionadas con la herbolaria, y con la delismo popular, etc. Entonces, todos estos son, en estos espacios de los mercados, les mostré una foto, ¿no? del mercado. Aquí está otro mercado, que me voy a presentar ahora. En fin, este, son espacios de destrucción, circulación, interlocalización, y también son dispositivos que generan nuevos usos y re-semantizaciones de la santería, o de lo que aparte, aparte, dice indígenas, indigenización, en distintos niveles de significados. Entonces, la santería, a la hora que circula por estos espacios, puede generar diversos nuevos significados, pero de diferentes formas, de diferentes formas, o sea, puede ser a nivel de práctica religiosa, puede ser a nivel, simplemente, de símbolos, o de ciertas nociones que ocupan sus espacios. Entonces, nada más quisiera mostrarles el caso de la circulación de un objeto que hice, a partir de la historia, de cómo en su circulación se fue transformando hasta llegar a Chetumán, o sea, de Nigeria a Chetumán. Entonces, quiero platicar de Chango, del orisha talismán, del orisha talismán, o de Nigeria, de la región yoruba, a Chetumán. Entonces, Chango es una deidad yoruba asociada al trueno y originaria del sudoeste de Nigeria, que, pues ya después llegó a América dentro del contexto colonial, predominantemente católico. Este orisha guerrero, que se le asimila en Cuba como Santa Bárbara, comenzó a circular en México en la primera década del siglo XX, la primera década del siglo XX, gracias a la industria del cine que nos dio, ¿no? O sea, y tenía, de hecho, a peor ilusión. Después, Chango no era un material para nada, o sea, no había una referencia materializada desde la realidad, ¿no? era tan solo una referencia, una deidad abstracta y pagana a la industria cubana. Es hasta finales de la década de los 80, que empieza a circular con su representación católica nacida en Cuba, es decir, Santa Bárbara, y simultáneamente como parte de las llamadas siete potencias africanas. Si vayan al mercado, ahí las van a ver. La imagen sobre dichos efectos se conoció en México no proviene de Curá, ese es un icono de todo lo que dice, sino muy probablemente de las botánicas o expendios de Hermolaria, que desde los años 20 establecieron los puertorriqueños de Nueva York, y que a partir de los años 60 integrarían artículos de San Perín Palomonte. La imagen de Chango y Santa Bárbara se popularizó gracias a los pueblos llevados de las siete potencias africanas, que daban buena suerte y se vendían en forma de supuestas plantas pulverizadas en los mercados de las energías que aparecen en algunos centros de escrituras de la ciudad de México. Hacia finales del año 90, aquí esta es otra figura, fíjese la representación, este es Chango Santa Bárbara, este es el mercado de Sonora, tenemos la visión de Chango, este es el medio, si lo logran ver, ¿no? Claro, porque la Santa Muerte dice, o sea, es decir, igual un mercado, ¿no? Pero es como, ¿cómo se va? ¿Cómo va a cambiar? Súper interesante, ¿cómo va a cambiar? Pero, este, este es una versión, de la antigüedad sexual Bueno, entonces, hacia finales de los años 90, la imagen que venía de Santa Bárbara con un camino a abortar de Chango, se le fixaba por esta figura, pero, de este ordenador, ¿no? De este. De un aspecto más barbí, que es mucho de destino en Cuba, y en México, de lo que se observa, por ejemplo, en Brasil, donde empieza su sincronismo con San Jerónimo, sigue patente en la antigüedad sexual de origen que caracteriza a esta divinidad en Ángel, que es bueno, en el centro de la República. Bueno, ahora, después de los principios de la década 2000, comienza a circular en Cuba, como Chango Macho, el espíritu de la buena suerte, que porta una charola en lugar de la doble hacha, que es su atributo principal, que está sentado como si estuviera en una parte del otro, ¿no? Esta figura de Chango se ha generalizado a tal grado, o sea, esta, ahora, que es difícil identificar el origen de esta información, o sea, lo existe en muchos lados. Se puede encontrar la misma figura ya en México, Caracas, Barcelona, Mallorca, Miami, pero Mallorca y Los Angeles, de lo que he registrado, ¿no? A la par de ese Chango, macho, estilo hindú, circula la misma versión que lo conocemos. ¿No? 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 Sí. 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 Ahí. Ahí. Se dice que es el camino femenino de Chango, pero en su versión africana. La intensa circulación de mercancías religiosas de culturas diversas en los mercados mexicanos ha generado intercambios y interacciones que propician diversas significaciones. En el caso de este Orisha, el universo semático de origen, así como el doble aspecto masculino y femenino de Chango entre los yoruba, se reconfigura creando nuevas formas, esta vez a los distintos. El Chango, hecho cada vez, digo, el Chango macho, cada vez más conocido en mercados británicos de ciudades, incluso en aquellas en donde la presencia de la familia no es para nada relevante, se hacen accesibles a la población justamente a través de estos espacios de mercantilización. que es dueño de una tienda de plantas medicinales en Chichumano, cerca de la frontera con Belice. Ramiro se define como curandero, una profesión empírica que aprendió de su madre y que completó con estudios de Polaria en México. Y en su tienda tiene un gabinete de consulta, muy profesional, en donde atiende a sus pacientes. En la década de los 90, entró en contacto con la santería a través de la venta de sus productos que incluyen tanto hierbas como artículos esotéricos y religiosos, además de la literatura sobre ciencias ocultas. Fue primero en la revista y en los libros sobre santería donde conoció por primera vez a Changó, con el que se identificó por su igualdad, por eso en su altar personal. Por eso en su altar personal está junto a la Santa Muerte de la cual también es de boca. Está este Changó macho en su avatar femenino, es decir, con senso. Ramiro afirma que su Changó está santificado gracias a un ritual que él mismo ejecutó basado en su experiencia como fundandero y en la incorporación de elementos de la santería. Ramiro afirmó este objeto Changó de una especie de santo talismán y se le dotó de una autoridad simbólica bueno, en el mismo momento para ofrecerlo a clientes que quieran uno como el sur. Compra la ciudad de México Ciudad de México y para propagarla y cargarla lleva otros elementos que tiene oraciones que debe la lora hasta para donde se llevan al ruido del río como incluso alguna pirámide hermana. Ramiro no está para nada interesado en la santería pero hace de Changó un símbolo representativo de su idea de lo trascendente. Según afirma el aspecto más importante de Changó es su humanidad a la vez alterna y complementaria es decir su capacidad de ser según él seis veces son seis meses lucas. Lo cual corresponde allá allí y allá cuando termina un ciclo y empieza otro es como la muerte es el fin de todo y el principio de algún instinto la muerte y la vida son dualidad. La santería de Changó representan metamorfosis, cambios y transformaciones. Ya con este término nada más para un ejemplo de la de la educación.